Saca su acento erótico, y a todo el clima, con su varita mágica Crec que me autoestima, vaya chimba Tengo una colombiana buenorra, soy el rey de las gorras Tú puedes llamarme Simba En cada visita yo pido un besito, contigo bonita, seguro repito Sé que necesitas tu cuerpo bendito, la ropa limita, sí que te la quito No faltó la cita, ya tengo apetito, con la señorita latina, vestido y majita De la misma marido, mira lo que tengo para mí Soy un hombre muy honrado, al que le gusta lo mejor Lo tengo claro, quiero guaro, otro trago, por favor a mí Nunca me faltan mujeres alrededor, llevo la vida que quiero llamar, mi amor Tengo canciones que suenan, comparto alegrías y venas, mi pana me ayuda a cantar esta canción Ay, 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 ay Todos Ay, mi novena, ay, mi corazón Dice Ay, 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 mi amor Ay, mi novena, ay, mi corazón Yo no sé tocar guitarra, pero sé poner mi voz Esta noche si me acompañas, vas a ser la chica deitor Pide tranquila, no te hagas la boba Ponte la sal en una buena zona Vas a pasar la noche de tu piracito, se te olvida hasta mirarla ahora Todos Dice Ay, 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 mi amor Pero diciendo que la verdad Deja que toquen la banda, sigamos con esta parranda Yo tengo tu voz en la manga, ya quiero probar esa lengua Que piensas toda la vergüenza y en la caja Pues solo se vive una vez y la vida está para disfrutar Así que te digo que si te quieras conocerme Como no me conoce la gente, deberás abrir mucho la mente para ti Te deseo que mi mundo es algo diferente Pero tú mi morena caliente, llegarás y serás de repente feliz Todo el mundo dice Ay, 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 mi amor ¿Cómo? Ay, mi jovena de ti Todo, salud Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Vamos Robben Yo creo que esto el avión lo hace mejor ¡Ya! Ay, morena mía, todavía Tengo mucho que contar telefonía del día Sé que quieres contactarme con tu alegría Y mi cuerpo se muere por ti Ay, cómo duele, pero mi tortura, niña, pienso verde Como una tortura, niña, de repente La tortura, fría, se convierte en caliente Siempre pon, tequila en mi mano, voy con Mi swag mexicano, mi don Estar a tu lado y hacer positivo lo malo Tú solo propon, que yo soy tu estado Supón, que aquí solo estamos tú y yo Y besa a este chico español como nunca la vida has besado Ay, 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 ay La última Ay, 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 mi amor Ay, mi novena de mi corazón